Todos sabemos que la expansión del coronavirus ha generado una situación inédita para toda nuestra sociedad. En este marco, los acumulados, las experiencias, las capacidades instaladas y en particular asociados a la apropiación de las tecnologías de la comunicación y de la información, se han constituido en un factor fundamental. Estas experiencias nos han permitido no sólo reestructurar las estrategias de acompañamiento pedagógico que favorezcan la captación, absorción, ingreso, permanencia y graduación de nuestros universitarios, sino también nos han dado la oportunidad de compartir estos aprendizajes con otras instituciones de educación superior. En este sentido, desde nuestra universidad regional, hemos puesto nuestra experiencia desde el Plan Padrino, buscando sumarnos a esta iniciativa de solidaridad y cooperación que pretende fortalecer las capacidades institucionales. Mediante distintas estrategias, hemos venido acompañando a la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, la Academia Superior de Artes en Medellín y la Institución Universitaria Marco Fidel Suárez del municipio de Becho. Desde esta iniciativa, hemos logrado el intercambio de capacidades y de experiencias entre las instituciones de educación superior para promover el proceso educativo en y desde casa a partir de la mediación de las herramientas TIC y de la virtualidad que permiten el desarrollo de las actividades de gestión educativa, investigativa, administrativa y de extensión y proyección social. Propuestas que esperamos permanezcan más allá de esta contingencia con nuestras instituciones apadrinadas. Un acto de valor y apoyo, de compromiso con la educación superior y, en definitiva, con nuestros estudiantes que son y serán siempre nuestra razón de ser.